La teoría de la comunicación es aquella que se centra en investigar y estudiar la capacidad que tienen ciertos seres vivos de establecer relaciones con otros mediante el intercambio de información. Se identifican dos teorías de la comunicación. La teoría crítica, teoría de la aguja hipodérmica. Características de la teoría crítica. Comprender la realidad social. Organización racional. Sujeto que contempla y realidad contemplada. Contradicción de la sociedad capitalista. Característica de la teoría de la aguja hipodérmica. Intencionalidad unidireccional, asimétrico, descontextualizado. Conceptos e ideas de la teoría de la comunicación. Reconstrucción del materialismo histórico. Una economía cada vez más privatizada y restringida. Comportamiento mutuo de ciencia y crítica. En su revaloración de las ideas de Marx y Hall, guardan más relación con el llamado marxismo occidental que con el enfoque economicista. Principios de reindicación. Los subalternos. El postcolonialismo. La resistencia. Y la glocalidad. Los estudios culturales, según Stuart, Hall es la forma de hacer, rehacer, deshacer las relaciones. Síntesis de los fundamentos de la comunicación superestructurales, jurídicos y política y a la que corresponde forma social determinada de conciencia. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. Por el contrario, la realidad social es lo que determina su conciencia. No es la conciencia de los hombres la que determina la realidad. la clasificamos de los actos comunicativos lingüísticos. En representativos, constatativos, regulativos y comunicativos. Plantea una búsqueda de una racionalidad intersubjetiva que a través de un lenguaje no ideológico puede entenderse como una teoría crítica de la sociedad. Planteamiento marciano. La propia actividad económica y productiva impide una visión objetiva de lo real. Será necesario un consenso racional de carácter crítico negativo y un diálogo ético comunicativo que restaure las relaciones dialépticas entre el sujeto y el objeto. Los sujetos y los objetos en las actuales sociedades. El constatar mediante una opinión de los seis principios, conceptos o ideas. Tenemos la teoría de la aguja hipodérmica, sociedad de masas. No se basa en la personalidad de sus miembros, sino en lo que unifica cada uno de ellos con los demás. La propaganda demuestra el poder de la persuasión, el mensaje de los medios de comunicación, que es recibido por el público, quien no resiste. En la teoría crítica hacemos referencia a la industria cultural. La industria capitalista produce bienes culturales masivos. Los medios imponen la cultura capitalista a los receptores pasivos que lo aceptan todo. Dejar tus raíces para volverte una persona diferente o moderna. La expectativa que nunca vas a ser tú mismo. ¿Cómo puedes ser tan diferente estando en una misma coyuntura? No eres el único que se siente dislocado en la ciudad de origen o país. No te sientes identificado o sientes como que no fueras de aquel lugar. Cuesta entender cómo la comunicación humana es lo menos comunicativa con el otro. La gran capacidad que tienen los medios de comunicación de manipular masas o controlar masas a través de la información. Cómo influencia los medios de comunicación. Y toda esta historia que se ha dado a conocer a través de lo estudiado referente a los personajes históricos. ¿Cómo utilizaron los medios de comunicación a su favor? Es el caso de Hitler. Que si no hubiera sido por estas propagandas políticas, tal vez su llegada a liderar Alemania no hubiese sido posible. La teoría crítica. Se pensó que era una forma de interpretar el mundo. Pero fue todo lo contrario. Quiso cambiarlo o transformarlo. Su constante debate o pleito que tenían con las personas con pensamientos científicos. Decían que había algo detrás, oculto, que buscaba la opresión de las masas. Por otro lado, tenemos la teoría de la aguja hipodérmica. La cual solo enseña a cómo llegar a aquellas personas, cómo llegar a las masas, con ideas claras, cómo decirlo, cómo interpretarlo, qué querer decir a tiempo, cómo llegar a ellos en el fondo. Un medio de comunicación es un instrumento que forma parte de un contenido por el cual se realizan procesos de comunicación. Usualmente, se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas. Sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no son masivos, sino interpersonales. Desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder e influencia social a nivel mundial. El núcleo de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es la discusión crítica, ideológica, de las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de toda teoría y la crítica. Así, a mediada de esas condiciones sociales, la relación resulta de la pretensión de conceptualizar teóricamente la totalidad de las condiciones sociales y la necesidad de cambios. En la concepción de la Escuela de Frankfurt, la teoría se entiende como una forma de entender cómo aquellos sentidos son mayormente reforzados por la política ambientalmente construida. El nombre de la Escuela de Frankfurt se hizo popular en la década de 1960, tanto en Alemania como en otros países que, de alguna manera, siguieron las discusiones teóricas y políticas que pretendían una teoría social y política crítica y de izquierda. Y, por tanto, tomaban distancia de la ortodoxia del socialismo realmente existente. Sin embargo, no existió como tal una escuela única y lineal. El rótulo de la Escuela de Frankfurt ha tenido dos consecuencias. Uno, unificar bajo el mismo concepto teorías distantes e incluso contradictorias. Dos, minimizar las diferencias teóricas entre los diferentes autores. La Escuela de Frankfurt reúne la producción de una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista, para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Sus integrantes se reunieron en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, creado en 1924. La Escuela de Carácter Interdisciplinaria abarca estudios que van desde aspectos sociales y económicos hasta culturales. Con ella se pone en crisis el concepto de razón y la teoría tradicional para dar paso a la denominada teoría crítica. Este centro de investigación de orientación marxista se forma con los filósofos en la década de los 60 y pasaría a denominarse como la Escuela de Frankfurt. En un primer momento destacan la influencia de Hengel y de Heinger. Sin embargo, con el tiempo rechazan algunas teorías de estos pensadores e incluso critican el marxismo clásico. La escuela se trasladó a Estados Unidos. Con el ascenso de Hitler al poder, los miembros del instituto tienen que marcarse de Alemania, la mayor parte de ellos migrantes estadounidenses. Es el año 1924 cuando se crea un centro de investigación asociado a la Universidad de Colombia, desde donde siguen sus investigaciones. No fue hasta la década de 1950 que la escuela pudo regresar a Alemania, donde estaba la sede original. El objetivo del estudio de la escuela se centra en dos intereses principales. Por un lado, pretende realizar una crítica a las sociedades industrializadas desarrolladas. Este análisis va a ser interdisciplinario, pues abarca no solo en el aspecto político, sino también económico y el de las industrias culturales. En una primera etapa se realiza una formulación del marxismo bajo un nuevo paradigma y con una reflexión de la sociedad y los procesos que la conforman. Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, entre los temas de interés de la escuela, aparece el de la influencia de los medios de comunicación en la sociedad. Más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, entre los temas de interés de la escuela, aparece la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, al mismo tiempo que se pone evidencia la libertad individual. Las tecnologías de la información y la comunicación han permitido el desarrollo de sistemas de comunicación mediante computadoras, es decir, notebook, celulares y otros dispositivos, cuyos exponentes paradigmáticos es el Internet, que ha sido definido como la red de redes. No obstante, un hecho se ha hecho evidente, la diferencia existente en el acceso que tienen los sectores de mayores y menores recursos y la poca presencia en la red mundial de contenidos provenientes de los sectores marginados, naciones, grupos e individuos de la población. Tratar de precisar las causas que inciden en la falla de equidad en los accesos y participación de los usuarios nos llevan a plantearnos la búsqueda de respuesta desde una perspectiva que ha estado ausente en los análisis que se han hecho sobre el uso de las redes telemáticas de la comunicativa. ¡Gracias!